Son alrededor de 60 los residentes del hogar de ancianos Carolina Salgado de San Javier. Para ellos la Navidad puede ser sinónimo de soledad, pero desde hace 6 años que la agrupación Seducción 2.0 los acompaña en esta fecha con una once y música. En esta fecha a los abuelitos hay que darle felicidad, ellos vuelven a ser niños, así que es importante ayudar y le pido a toda la gente que ojalá lo haga como lo hacemos nosotros. Ya esta es la sexta actividad que llevamos, en cuanto a presentación son como cuatro por pandemia, en pandemia solamente vinimos presencial y les trajimos algunas cositas, pero en eventos artísticos ya son como cuatro en total, eventos artísticos más los dos anteriores, son seis. Esta iniciativa que nace del cariño de los músicos ha ido sumando apoyos para hacer realidad el entregar amor en una fecha tan significativa como lo es Navidad. Los artistas más que nada, los que tienen agrupación, los que son solistas igual lo pueden hacer, ayudar, ayudar siempre, no todo es plata, siempre hay que hacerlo de corazón y el de arriba se lo recompensará. Con canciones del recuerdo como Volver o los clásicos de Rafael, fueron un par de horas para revivir emociones y también bailar. Soy cantante sanjavirina ya hace unos cinco o seis años aproximadamente y hoy les vengo a cantar y a entregar amor a través de la música a todos los residentes de acá del Hogar Carolina Salgado. La verdad siempre me ha motivado poder ayudar a través de la música, uno nunca sabe las vueltas de la vida y la verdad es que me gusta cantar y entregar alegría en las casas porque trabajo dando serenata y sobre todo en eventos de beneficio, en hogar y en todo lo que yo pueda ayudar, ahí estoy siempre. Iniciativa que no solo motiva a artistas de San Javier, sino que también de otras comunas con el mismo objetivo, darles una tarde de alegría y romper con la soledad. Bueno, durante toda mi vida yo igual me he dedicado a lo que es el canto y cuando tengo la posibilidad de ayudar o de compartir en ocasiones tan especiales como esta que es una ocasión muy bonita donde uno puede entregar lo que Dios le dio a uno, el don de poder traerle un poquito de alegría a los abuelitos y eso es una motivación que ya está muy grande en mí, en todo lo que significa tener el espacio de poder entregar algo entretenido para los abuelitos. Para no pocos residentes la única familia que les va quedando es el personal que los atiende por lo que recibir el cariño de personas que lo hacen solo por amor es un bálsamo para quienes ya no esperan mucho más de la vida. Nosotros estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho hoy y a seducción especialmente porque se ha hecho presente todos estos años en venir a darle un poquito de alegría a nuestros adultos mayores porque como ellos, algunos no tienen familia, entonces todo esto a ellos los alegra mucho. Invitar a otras personas, a otras agrupaciones para que también vengan y vean que nuestros abuelos son muy amorosos, muy cariñosos y merecen todo el amor del mundo. Un bonito gesto de músicos sanjavierinos, personas acostumbradas a alegrar a los demás que demuestran con esto además un sentido fraterno con abuelitos que a pesar de estar en la última etapa de la vida vuelven a ser niños con la fiesta de Navidad. ¡Vamos a acordar la habitada porque te la enseñó!